Deseándole lo mejor, Sebastián Yatra revela cómo fue ver a ti en Stoestel, en Premios Juventud. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Hace un par de horas atrás, se llevaron a cabo los famosos Premios Juventud Edición 2021, donde Sebastián Yatra fungiría como host de este gran evento, y además abriría el propio evento con su tema Pareja del Año junto a My Towers, para así luego Nires y Chiqui Rivera y Alejandra Espinosa para hacer de host en esta gran noche. Y a pesar que el propio opening emocionaría a cada fanático de Sebastián Yatra, lo que realmente estábamos esperando es el reencuentro con Tienes Tuesel frente a las cámaras, ya que cabe recordar que Tienes Tuesel, además de haber sido premiada, tendría una increíble performance y interpretando su tema Miénteme. Sería antes de que empezara el propio evento, que el cantante de adiós y demasiadas canciones sumamente exitosas, ofrecería una pequeña entrevista para Despierta América, donde le recordaron que muchísimos fanáticos estaban a la espera de que ambos se mostraran juntos frente a las cámaras. Mencionando así, durante esta premiación y durante la alfombra roja, te vas a toparte con muchísimas estrellas, vas a encontrarte con grandes amigos tuyos y chicas como Anita, Becky G. Y bueno, muchas personas están a la expectativa de Tini, pero yo sé que entre ustedes todo está cool. Comentaría la entrevistadora, a lo cual Sebastián Yatra, con una sonrisa en el rostro, confesaría lo mucho que significó la Argentina en toda su vida, por lo que siempre le desearía la mejor de lo mejor, a pesar que ahora ya estén en caminos separados. Yo creo que siempre es importante llevarte bien con las personas, especialmente las que han significado tanto en tu vida como ella. Siempre buena onda, y deseándole lo mejor en los premios, expresaría Sebastián Yatra. Cabe destacar que fue una entrevista pasada, esta vez de la mano de Hola España, donde tienes tu Excel. Fue cuestionada acerca de cómo es su relación con sus exparenjas, detallando que debido a todo lo que vivió con ellos, le gusta mantener por lo menos una buena amistad, sin imaginar que reforzaría las palabras, que tiempo después comentaría Sebastián Yatra. Me gusta tener una buena relación, con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida, me enseñaron algo, y se los voy a estar agradeciendo siempre. Expresaría con Hola España. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Y qué te parecen los performance que ofrecieron Sebastián Yatra y Tina Stoessel en los primos juventud 2021? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y si quieres saber más acerca de tus actores, actrices, cantantes y celebridades favoritas. No olvides dejarle un like, como compartir este video con cada amigo tuyo, para que así más personas sepan qué pasa con cada uno. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.